Hola chicos, yo soy Lukin. Hace unos días les dije que había comprado la GTX 1650 Super, una gráfica que llamó mucho mi atención y ya la tengo en mis manos, lista para hacerle un unboxing. Como ven, me llegó en esta caja por paquetería. Ahora vamos a comenzar a abrirla con esta super navaja para unboxings. Con mucho cuidado, vamos a ir cortando. ¡Y listo! Dentro podremos encontrar la caja de la tarjeta entre papel, la cual vamos a retirar. La GTX 1650 Super está equipada con 4GB de VRAM GDDR6 con la posibilidad de hacer overclock y lista para contenido 4K. Con ella vamos a poder usar hasta 3 monitores y nos dan una garantía de 3 años. Según el fabricante te recomiendan una fuente de 350W porque es de bajo consumo. Pero bueno, la realidad es otra. Mi fuente de 500W no fue suficiente, así que si la compras te recomiendo lo mínimo una de 600W. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al abrir la caja podremos encontrar otra más La cual al abrirla vamos a descubrir que no hay nada No mentira, aquí está nuestra maravillosa gráfica Pero vamos a ver más abajo que encontramos Aquí está la guía de inicio rápido y es lo único que contiene Listo, es todo En este momento yo te voy a recomendar que si tu fuente no tiene conector nativo de 6 pines Deberás comprar un adaptador Molex a 6 pines como este Porque en la caja no se incluye Este fue el desempaquetado de nuestra tarjeta Y ahora quiero recordarte que van a ver nuevos videos analizando esta tarjeta y su comportamiento con algunos juegos Por eso te invito a suscribirte Eso es todo por hoy Recuerda Yo soy Luquín Hasta la próxima